La historia de un hombre que está en búsqueda de una nueva identidad y es un viaje por su vida como un viaje de culpa un poco y de reconstrucción donde donde intenta darle un nuevo norte a su vida y en ese camino van ocurriendo cosas y fricciones en el fondo es como la carga de tu pasado puede determinar tu presente carne de perro es una expresión popular que tiene para efectos como en la película como tres sentidos por un lado el carne de perro es una persona que aguanta como con estoicismo mucha carga o mucho dolor por otro lado también se le suele determinar como carne de perro al último el labón jerárquico del ejército que en este caso era el personaje en su pasado y por otro también hay una escena muy particular con un perro en la película que también como que se presta para que este concepto título tenga más sentido inspirar profundo vota no quiero que vengas de nuevo porque no te quiero ver y Ana tampoco te quiere ver estamos bien así yo creo que la principal miseria de este personaje como la de muchos miles de chilenos y personas en el mundo es consagrar tu vida a algo que resulta ser un fracaso y creer o vivir convencido de algo que no tiene mucho sentido un poco la historia del Suche o del hombre que siempre ha vivido como al servicio de una superestructura y que pierde la individualidad en eso y que y que un poco también pierde el sentido de su vida fueron meses de gestión de coordinación todos acá como ex uniformado estamos reunidos en la búsqueda de legítimas soluciones y lo que es más importante la búsqueda de de nuestras reivindicaciones sociales me parece que una película es una pieza completa si es que uno tiene un gran personaje principal cada aparición de un secundario es fundamental y como que refuerza la idea de que no es la cantidad de minutos que uno está en una película sino la construcción de ese personaje lo interesante que sea hay cientos de miles de películas donde personajes aparecen un minuto pero son inolvidables y a mí me interesa eso en el sentido de que el mundo del personaje principal de Alejandro era tan importante y cada encuentro con un personaje secundario determinaba su accionar que me interesaba trabajar con buenos actores el éxito que ha tenido la película afuera ha sido muy bonito en términos de que primero se ha se estrenó en un festival clase A que es uno de los más importantes del mundo donde además ganamos donde hemos recibido premios súper interesantes de gente que yo admiro mucho como el premio Bergman que lo entregó Volker Eschlondorf que es el director del tambor de Ojalata y la película ha tenido muy buena recepción se ha entendido el mensaje se ha aplicado una lógica muy universal con la película a pesar de ser un relato muy local y eso también me agrada porque veo una identificación que va más allá de lo estrictamente chileno me interesa de sobremanera que la gente la vea y estoy seguro que es una película que invita un montón de reflexiones un montón de preguntas un montón de conversaciones y que estaba en un momento de especial sensibilidad donde creo que que la acogida de la película es positiva en términos o va a ser positiva en términos de lo que genere a cada persona que la vea no estoy hablando de números ni de cifras a mí no me interesa especular con eso porque no tengo nada que hacer con respecto a eso pero estoy seguro que la gente que la vea se lleva a la casa un montón de preguntas de cómo el cine cuestiona de cómo el cine demanda pero también comparte sensibilidad y eso es lo que busca esta película y ahora en adelante me gustaría tener relaciones más tranquilas con la gente contigo y ahora en adelante me gustaría ver con la gente que la gente me gustaría ver con la gente que la gente me gustaría ver Gracias por ver el video.